Si eres una mujer trabajadora pero el dinero no te alcanza, no te preocupes, puedes empezar un pequeño emprendimiento, vender algún producto en línea o, ¿por qué no?, vender tu cuerpo. Quizás eso suene muy fuerte, así que para no alarmar a nadie, digámoslo de otra manera. Puedes crear una cuenta de online y hacer contenido exclusivo para adultos. Gente, obviamente esto es sarcasmo y aunque se reportan alrededor de 7000 a 8000 mujeres que se unen a esta plataforma todos los días, en este video quiero contarte por qué normalizar esto está destruyendo nuestra sociedad, la familia y las relaciones amorosas. Pero antes, aquí te va un poco de contexto. Hace unos años, Timothy Stokley, un joven empresario que estaba buscando emprender un negocio rentable, se dio cuenta de que había miles de mujeres utilizando plataformas como Instagram para crear contenido privado para adultos. Sin embargo, debido a la necesidad de mantener una imagen más limpia y apta para todas las edades, estas plataformas decidieron aumentar sus restricciones sobre el tipo de contenido que se permitía publicar en los perfiles de sus usuarios y como consecuencia, los perfiles de muchas de estas mujeres fueron bloqueados. Teniendo esto en cuenta, Stokley vio una gran oportunidad de negocio. Decidió crear una nueva plataforma en donde no hubieran restricciones sobre contenido publicado y que además sus suscriptores tuvieran que pagar entre 5 y 50 dólares al mes para tener acceso al contenido exclusivo de las mujeres que más les interesara ver después. Fue así que en el 2016 nació OnyMans, la plataforma que puso de moda vender la digitalidad de las mujeres, cuyo emprendimiento más rentable y mayor logro empresarial es ser productoras digitales. Y gente, eso no es todo. Si el usuario paga lo suficiente, puede hacer que una de estas mujeres actúe como su novia virtual. Así es, aquella mujer que estaría totalmente fuera de su alcance en la vida real puede ser su novia por unos cuantos dólares más al mes. ¡Qué ofertón! Y claro, sería una relación falsa y compartida con cientos o miles de hombres más, pero igual sigue siendo su novia en su mundo de fantasías. Y aunque para la mayoría de las personas participar en este tipo de negocios no debería ser la aspiración de nadie, tampoco es sorpresa que algunos grupos de fantasías digan que este es un trabajo digno de admiración, pues afirman que ser una modelo de esta plataforma es una nueva forma de empoderar a las mujeres, ya que OnyMans les permite ser financieramente libres y no depender de nadie más. Me llama la atención que hay gente tan empeñada en querer dignificar la imagen de la producción digital al maquillarla de un supuesto empoderamiento femenino. En la mente de estas personas no basta con que OnyMans sea legal, en cambio en su fantasía protagonista sueñan con que esto sea moralmente aceptable y plausible. Gente, yo no entiendo cómo alguien puede llamarle empoderamiento femenino a desfavorecerse y hacer actos sexuales ante una cámara para que miles de desconocidos se masculpen mientras te observan por favor de irte a cambio del dinero que les sobra. Es verdad que empoderar es darle poder al desfavorecido para que éste mejore su situación, pero amigos, vender la dignidad a cambio de riqueza no es mejorar tu situación, es empeorarla. Bien dice el dicho que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero, y esto es completamente cierto. La realidad es que ser más rico no siempre significa ser más libre o más feliz. Piénsalo, ¿qué tan libre puede sentirse una mujer que para alcanzar la libertad financiera tiene que ser esclava del deseo sexual de miles de hombres? ¿Qué tan feliz puede ser una mujer que sabe que ante los ojos de la sociedad se ha convertido en un mero objeto de deseo sexual, en tan solo un producto desechable que sacia momentáneamente el deseo sexual del hombre que a escondidas se ha vuelto adicto a la digital de la que ella forma parte? Amigos, lamentablemente esto se ha convertido en un negocio multimillonario. Millones de mujeres han renunciado a su trabajo formal para degradarse a sí mismas y dedicarse de tiempo completo a hacer contenido para adultos, y cientos de millones de hombres están gastando su dinero en el placer de más... mientras fantasean con las imágenes de una... que les vendió la falsa ilusión de un noviazgo artificial. La gente les llama modelos de OnlyFans, pero amigos, seamos honestos y llamémoslo por lo que es. Esto no es ser modelos digitales, esto es crear propiedad casera y protegerse desde la comodidad de su hogar. Lataformas como OnlyFans están abusando de esta sociedad que se vuelve cada vez más miserable y solitaria. Están haciendo que los hombres se vuelvan adictos a un comportamiento sexual anormal y a desear a las mujeres con una apariencia física poco común, obteniendo todo el placer de una relación de índole sexual, pero sin una gota de responsabilidad. Esto altera el funcionamiento de su cerebro, pues está comprobado que sus niveles de extensión se vuelven cada vez más tolerables ante los estímulos comunes de la vida real, y esto termina cambiando la química de su cerebro, afectando su desempeño sexual, porque estos hombres se extran y emocionan más con los pixeles de la imagen de una mujer en la pantalla que con una de carne y hueso. Esta plataforma provoca un vacío aún mayor que el que el consumidor buscaba llenar con su contenido, y es que los hombres adictos a este tipo de contenido comienzan a percibir a las mujeres sanas y normales del mundo real como insuficientes para llenar sus expectativas irreales. Y al mismo tiempo que se vuelven más exigentes con sus gustos y fantasías, también se vuelven cada vez más incapaces de establecer conexiones profundas y relaciones fuertes. Como consecuencia, en las nuevas generaciones hay cada vez más hombres débiles e inseguros que no tienen ni la más mínima idea de cómo conquistar el corazón de una mujer de verdad, ya que para su desgracia se han acostumbrado a mendigar el amor artificial de productos caseras al alcance de un click. Por otro lado, las mujeres que crean contenido para estas plataformas también están siendo afectadas porque el dinero no puede comprar el amor ni la libertad. Más del 95% de las personas que crean contenido para OnlyFans son mujeres, y el costo de procederse al crear contenido como el de esta plataforma va mucho más allá de ser rechazadas o criticadas por algunas personas. Para la gran mayoría de estas mujeres, el resultado de ser una modelo de OnlyFans es dejar de ser tomadas en serio y perder la oportunidad de estar con alguien que las valore de verdad. Así como lo cuenta Amanda Sommer, una ex aeromosa de Ryanair, que renunció a su trabajo para dedicarse al 100% a esta plataforma. Pero después admitió que no era feliz, pues cada vez que intentaba salir con un hombre, éste terminaba rechazándola al enterarse de su trabajo. O como lo cuenta una TikToker en un video confesional, en donde dice que a un año de crear contenido para OnlyFans solo se siente muerta por dentro y ya ni siquiera le atraen los hombres. Una vez dentro del modelo de negocios de OnlyFans es difícil escapar, pues ganas tanto dinero de manera tan rápida que se vuelve adictivo y volver a un trabajo común ya no es tan atractivo. De manera que muchas mujeres que hacen este tipo de contenido se encuentran infelices en un gran dilema. Por un lado no quieren seguir haciendo por... Pero por otro lado no quieren dejar de percibir los ingresos que ésta les deja. Gente, yo creo que casi todos estaremos de acuerdo en que no vale la pena denigrarte y ensuciar tu reputación para siempre, a cambio de dinero sin importar cuánto sea. Y por eso se dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Aunque sabemos que el dinero para nada es malo, el amor al dinero sí lo es. El amor al dinero corrompe a las personas, destruye naciones enteras y en este caso, el amor al dinero acaba con la dignidad de la mujer impidiéndole ser libre. Gente, estas son las consecuencias de dejar que una cultura hiper*****gada moldee nuestra sociedad, controle nuestras vidas y domine nuestra voluntad. Tristemente, hoy en día las relaciones que deberían ser para toda la vida son cada vez más cortas. Ser madre o padre soltero es cada vez más común y la falta de amor y compromiso en la gente dejará a uno de cada cuatro personas solteras por el resto de su vida. Las pruebas y el alcohol se consumen más que en cualquier otro momento de la historia. La depresión y la soledad se han vuelto una parte normal de la vida cotidiana y la desesperación, un grito constante en el alma de las nuevas generaciones. Gente, no seamos parte de esto, no normalicemos este tipo de trabajos ni mucho menos seamos consumidores de ellos. Hay mucho más placer en las relaciones reales y profundas. Y es que, amigos, lo más íntimo, privado y exclusivo de una pareja, como lo es la sexualidad, no se le debe dar a cualquiera. Es muy triste ver a toda una generación confundida sobre estos temas. Desgraciadamente hoy muchos jóvenes han dejado de soñar con encontrar el amor verdadero y disfrutar de una intimidad real en cuerpo, alma y espíritu con una persona de carne y hueso. Y en cambio, en nuestra era, cada día son más los que se conforman con tener una vida sexual activa con su celular.